¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy estaremos en capítulo 9 de la segunda temporada de Boku no Hero y pedimos 300 likes para continuar con este anime en el canal de YouTube. Esta pelea va a ser buena. Sí. Así es, a todos los tienes que ver así. ¡Cojito! Va a estar a la altura. Es que esta pelea, no sé yo a quién tirarle. ¿A mi cara de culo o a la morra? Es que mira la cara que tiene. Bueno, cara de redonda y cara de culo. Perfecto. Es la gemela de Deku. Igualito o menos. ¡Muchas gracias! Claro, porque no se va a acercar Va a acercarse ¡Buah! Ahí va Que ya se sabe todos los casos que va a hacer No, no va a usar la derecha Va a usar la izquierda Ah, sí ¡Eh! No, pues es que todos son iguales ahí Y fíjate que vio el impulso, ¿eh? ¡Lo va a tocar! ¡Lo tocó! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ostras! Es que va a ser muy difícil que lo toque Pero qué buena estrategia la de ella Yo le llegaría por arriba Haciéndome a flotar Sí, pero es que no le da espacio ¡Desapareció! Güey, ya, amiga ¿Cómo puede hacerlo? Tiene que hacer otra cosa Sí Tiene que cambiar de táctico Si no va a seguir haciéndole lo mismo Ya me aturdé Baja un poquito Ahí está ¡Hasta que de otra manera! Güey, por un segundo Yo vi sangre ¿Verdad? En el suelo así Sí ¡Qué cabezota! Claro que termine ya con eso No estáis apoyándolo No estáis apoyándolo, pende Bien Bien Por fin alguien sensato La está cansando Pero ni siquiera la ha tocado Güey, va a hacer flotar el piso O algo Hizo algo diferente ¡Va, va, va a funcionar! ¡No! ¡Mala bestia! ¡Joder! Tiene todas para defenderse. Es que tiene mucho poder. Y la explosión no pasó. Hizo que saliera volando. Lo hizo muy bien. Era buena la estrategia, pero no. No le sirve. Creo que se ha quedado sin argumentos. Ya no sabe qué más hacer. No te rinda. Sí, claro que sí. Sí le sudó. Pues sí, pero no como ella quería. Eso es. ¿Se cayó? Es que ya no tenía la mejor energía. No. ¿Último ataque? No, no puede Ay, el papá No va a resistir Esperaba un cambio ahí Pero no, no se pudo Lo hizo muy bien Lo hizo muy bien, sí Estuvo muy bien Pero era obvio que iba a ganar el morro ese Tiene muchísimo poder Y se puede defender, atacar Aparte es el rival Tiene que llegar a la final Para pelear con el otro Está bien para que ella se motive más adelante Y entrene más Este se iba a botar una tonta Tienes que ganar por ella, Deku Ella lo decidió O si es ¿Se sintió débil en la pelea? No, se sintió corralado Débil no, nunca débil Nunca débil Ah, corralado Sí Una chica frágil, dice Es que sería como un insulto para ella Si él no peleaba en serio Claro Pues a eso vienen A ver quién es el más fuerte Le dieron unos besazos Así es Es la motivación que te hacía falta Ah, esta pelea Ah, mira En serio ¿En serio están luchando con un pulso? ¡Ojo! Ahí está Sabía que estaba fuerte Pero botaba un poco más por este Me iba un poco más por el de hierro Qué bárbara Más lentejas, amigo Más lentejas La juventud Cámpate ¡Ay! ¡Qué bonitos! Cámpate Los gemelos me gustan Los gemelos A ver qué le dice al papi Está súper desmotivada ella Para mí estuvo bien Para mí también Y para los papás también Que es lo importante Ella que no tiene poder de apoyo Que no es supor Como supor está muy bien Pues eso No sé Tiene algo de eso Pero ella quiere ser fuerte ¿No? Ayudar Quiere ser la mejor Sí, pero su poder Ay, no ¿La puede ayudar a entrenar? Y que la mande a volar con un dedo Oh, el papá Impone mucho al papá Soplale 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 El papá está que arde Salte ¿Está hablando de Cachán? Así que primero Tiene que superarte Seguro le dice Solo varios Ambos están bastante fuertes Tiene que ser la mejor Toma Eso Para que se calle usted la boca Aquí se viene a ver, no a dar consejos Ey, cálmate No Que le dé consejos a su nene A Dekuno Cálmate, Alexandra, por favor Huevos del brócoli A ver cómo le va Es por llorar Eso es Hay dos tipos de personas Ahí lo han dicho claramente Este también es uno de mis favoritos El rico Ah, el sabroso Que está rica, Chon El sabroso Mi dorilla es el prota, pero A veces pienso Bueno, no voy a decir nada Lo diré más adelante Contra ese hielo y ese fuego Porque tiene ambos poderes Es todo rico, Isaac No todo, Rocky Todo rico Mira Está este vato aquí El de la ansiedad Que cada uno se rascan Me van a ganar de rascarme Hola, mamá Se va a secar Oye, me está viendo a su nene en la tele A mí me hace sentir que los dos son protagonistas Ya lo dije Me van a afunar, pero ya lo dije Todo rico Para el próximo capítulo Y ya no vamos a ver más ¿Querías todo lo bueno en este capítulo? No, pues en estos dos capítulos se va a venir todo lo bueno No Le voy a dar a este capítulo un 9 Estuvo muy entretenido La pelea de Kachan contra la chica Tuvo menos épica de lo que yo pensaba Es que no había mucho por donde tirarle Pero me da que ella va a ser más fuerte más adelante Y se van a volver a enfrentar No creo O a lo mejor se enfrenta contra Deku Uy, eso sí me gustaría verlo No creo que la pelea de Kachan contra la chica